Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Unity Inteligente con mayores alcances en Ubuntu 13.04 mediante PPAs. En Ubuntu 13.04 se supone que se pueden conseguir una nueva unidad inteligente con características de nuevos ámbitos, pero finalmente no la van a incluir. Pero si no quieres esperar a que Ubuntu 13.10 para probarlo, puedes instalarlo ahora mismo en Ubuntu 13.04 utilizando un PPA. Las lentes de ámbitos inteligentes tratan de proporcionar una experiencia de búsqueda mejor y más inteligente en el DAS añadiendo diversos ámbitos que devuelven los datos pertinentes en función de los términos de búsqueda. La instalación de los lentes inteligentes obtendrá algunas nuevas categorías y fuentes de lente en casa. Cuando usted busca algo, el DAS intenta seleccionar automáticamente las categorías adecuadas y fuentes para su término de búsqueda, para por ejemplo, si busca Pink Floyd, el DAS seleccionará automáticamente Música, Referencia, que a su vez se selecciona la fuente de Wikipedia, entre otros, Archivos y Carpetas, y así sucesivamente. O si busca Barcelona, que debe mostrar el tiempo, también puede seleccionar o deseleccionar categorías o fuentes manualmente. A continuación se puede ver una búsqueda de Pink Floyd sin seleccionar manualmente cualquier fuente en el filtro de la barra lateral. Los ámbitos inteligentes han hecho averiguar esto. Está relacionado con la música y se muestran los álbumes de Pink Floyd y un poco de información en línea acerca de Pink Floyd, entre otros. Sino que también muestra algunas aplicaciones. Y aquí está la misma búsqueda otra vez con algunas fuentes personalizadas seleccionadas en el filtro. Esto se ve mucho mejor y es más o menos como los resultados de búsqueda por defecto deberían haber parecido. Los resultados de búsqueda por defecto están bien teniendo en cuenta la función inteligente de ámbitos que no se han lanzado oficialmente y todavía están en proceso, pero espero que los ámbitos serán lo suficientemente inteligentes en el futuro para que no haya que seleccionar manualmente las categorías. Los ámbitos fuentes incompatibles en los que busca actualmente el PPA ofrece los siguientes alcances fuentes. Audacity, Banshee, Calculadora, Cromo, Marcadores, Clementine, Los Amantes del Color, AyudaDev, DeviantArt, Facebook, Archivos y Carpetas, Flickr, Evolution, Marcadores de Firefox, Galica, Google Drive, GitHub, Music Browser, Google News, Guayadeque, Launchpad, las páginas del manual, tienda de música, Musike, OpenClickArt, OpenWaterMap, Picasa, Vídeos remotos, Ringbox, SoundCloud, Shotwell, SSH Search, TextDoc, Vídeos, VirtualBox, Yahoo Stuck, Gañido y Zotero. Estas son todas las fuentes utilizadas por la función inteligente de Scopes por ahora, pero más estarán disponibles en el futuro. ¿Cómo instalar la unidad inteligente de lentes en Ubuntu 13.04 Raring Ring Tile? La función de ámbitos inteligentes no se agrega de forma predeterminada en Ubuntu 13.04, ya que no está completamente lista. Así que si usted decide usar el Smart Ámbitos PPA, se debe tener en cuenta que esta característica está actualmente en desarrollo y algunas cosas se pueden romper. Algunos ámbitos no podrían trabajar bien y también Unity y Compiz usarán más recursos del sistema. A mí no me ha dado ningún problema. Además, quien escribe dice que en su prueba dejó de instalar el telescopio de Amigos. A mí no me ha dejado de funcionar. Si estás bien con la advertencia anterior, vamos a continuar con la instalación. Para agregar la unidad inteligente de ámbitos PPA e instalar la nueva función inteligente de lentes de Ubuntu 13.04 hay que utilizar los siguientes comandos. sudo add apt repository ppa 2.subuntu-unity-experimental-certified luego sudo apt-get update y luego sudo apt-get dist-upgrade. Importante. Para el último comando anterior, asegúrese de que ningún paquete se elimina excepción de la unidad de lente shopping. Si el comando intenta eliminar más paquetes, significa que algo se rompe en el sistema y hay que arreglarlo, así que no continúe con la instalación. A mí no me ha dado ningún problema. Para asegurarse de que los paquetes se hayan instalado desde la PPA, no se sobreescriben si nuevas lentes, ámbitos de la tierra de Ubuntu 13.04 PPA se actualizarán con el tiempo. Si eso sucede, pero es mejor usar esto para que las cosas no se rompan. Instala el siguiente paquete. sudo apt-get install ubuntu-unity-experimental-certified y ahora ejecutar sudo apt-get upgrade, que realmente va a rebajar los paquetes con la versión del PPA. Si son mayores de los que están disponibles en los repositorios oficiales de Ubuntu, en su caso, en el momento en que estoy escribiendo esto, los paquetes que se reducirán son los archivos de unitylens, gdocs, gdrive, ámbito de aplicación, sudo apt-get upgrade. Una vez que todos los paquetes están instalados, actualizados correctamente, reinicie el sistema. Un simple reinicio de unity o cierre de sesión no parece ser suficiente. Informe sobre cualquier error que pueda encontrar. Revertir los cambios. Si desea eliminar los telescopios inteligentes y volver a las lentes, los alcances utilizados por defecto en Ubuntu 13.04, utilice los siguientes comandos. sudo apt-get install ppa-purge, sudo ppa-purge, ppa-ubuntu-unity-experimental-certificate. En el caso del que escribe, ppa-purge no funciona en Ubuntu 13.04, si el ppa-purgado tiene un paquete que no está disponible en otra fuente, como en los repositorios oficiales de Ubuntu. Seqfalse vez depurgar la ppa-purge, si ese es el caso para usted, también puede revertir los cambios manualmente, utilizando los siguientes comandos. El primer comando anterior desactiva el ppa, luego actualizamos las fuentes de software y eliminar Ubuntu-unity-experimental-certificate. que hemos instalado para fijar los paquetes de la ppa en el paso 3 y finalmente el último comando anterior rebaja los paquetes que se hayan actualizado desde el smart ámbito ppa y elimina automáticamente todos los ámbitos que se han instalado en el mismo telescopio inteligente ppa y por último reinicia el sistema. Bueno, he de decir que a mí me funciona de vicio. Yo, eso sí, para que te dé todos los resultados posibles del término que introduzcamos hay que tener seleccionados todas las opciones y si metemos cualquier término en el buscador, por ejemplo, Ubuntu, nos salen aplicaciones relacionadas con Ubuntu, carpetas y... ahora nos hace una selección de categorías, pero podemos elegir las que queramos, información, música, noticias, notas, fotos... Vídeos, en la web, en IMD... y aquí son todas las lentes y vamos, tenemos aquí información sobre Ubuntu para aburrir... de ayuda, de revistas, de gráficos... de todo lo que nos podamos imaginar... y luego tenemos las lentes de aplicaciones... normales, la de documentos... la de vídeos... música... fotografías... y los contactos... pero en la búsqueda inteligente... si metemos, por ejemplo, Madrid... nos sale... enlaces web... no sé por qué me sale Master PDF Victor... podemos elegir una opción con el clic derecho... nos sale un álbum... se ha abierto aquí... un... un archivo... y vamos, según le vayamos dando opciones... de Audacious, pues nos da más resultados... de Chromium Vogue... de Debian Art... de Facebook... de Flickr... de GitHub... información... música... noticias... notas... fotos... recipientes... vídeos... web... boxes... calendar... code... files... folder... graphics... help... Google Drive... Google News... IMD... Launchpad... Man Pages... Banshee... Ringbox... Music Store... Open Click Art... el tiempo... nos sale todo... toda la información que queramos... sobre nuestra búsqueda... en todas estas lentes inteligentes... le damos a Enter... y vamos a buscar, por ejemplo, otro término... África... esto es una característica que va a venir ya en la 13.10, en la 13.10, y ya la han sacado para la 13.04 mediante PPA... o sea que... alucinante... aquí se ha quedado... Unity... buscando todavía resultados sobre... Madrid... vamos a buscar, por ejemplo... qué sé yo... Mozart... vamos a ver todo lo que nos busca de Mozart... las demás lentes funcionan normales... y estas son las que se supone que son las inteligentes... nos muestra... resultados... con referencia a la web... los LPs... nos lo abre... con detalle... con los temas... en definitiva... es una opción que... aunque está en desarrollo... es un gran avance... pues nada... si queréis instalarla... y si no... pues os quedaréis con las búsquedas normales... que traerá... la 13.04... pues nada más... un saludo y hasta el próximo vídeo amigos... con él... pues bueno... con las... 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 las...